Antony saludas No, no toques Mira Antony, ven acá te estoy grabando Mándale saludos a tu papá A tu papá A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu papá? Ya, saludalo Chao papá Chao papá, estamos en La Perla ¿Dónde estamos? A La Perla Mira, mira cómo se ve, qué hermoso Estamos aquí Uy, yo te voy a estar aquí Estoy aquí, estamos aquí Estamos aquí en La Perla ¿Sí o qué? Todo bien, todo correcto, todo chido Y todo bien Esto demora 12 minutos muchachos Esto se va a descontrolar ¿Por qué subiste? Pon la máscara Y cuando bailaba Y cuando bailaba Ella me mataba Siéntate Nada por ir Esto se le va la... Me resbala No puedo, no puedo grabar No puedo, no puedo grabar